Dominio y recorrido Sea la función Nivel de alcohol en sangre De una persona que mido desde las 0 horas De la noche hasta las 6 de la mañana Bueno, de una persona no Una persona que sale un sábado y lo único que sabe es beber alcohol No es una persona Es un borrego Entonces al principio no ha bebido Y tiene un mínimo de alcohol en sangre Por los procesos metabólicos propios del organismo humano Se toma una copa Empieza a subir Se toma otra copa Empieza a subir Se va al plató Se toma otra copa Y ya no bebe más Y ya eso va bajando hasta que dejamos de medirlo ¿Vale? Entonces El nivel máximo en sangre que alcanza es 0,8 Que es una barbaridad Y el mínimo es 0,05 ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Dónde está definida? ¿Dónde he tomado medidas? ¿Vale? El dominio sería Desde las 12 de la noche Hasta las 6 de la mañana De aquí hasta aquí Y el recorrido es El conjunto de valores de I que puede tomar El conjunto de valores de I que puede tomar El nivel de alcohol en sangre es Desde 0,05 Hasta 0,8 Y de ahí no se sale A mí me gusta verlo como una cajita Si cojo el valor más pequeño Y hago una cajita El dominio es El ancho de la cajita Y el recorrido es El alto de la cajita Otra función El número de horas que estudio Y la nota que saco Si no estudio nada Voy a sacar un 0 Y a partir de ahí Cuantas más horas estudie Más notas voy a sacar Hasta que haya un límite Que por más horas que estudie Lo que puedo subir de nota No es mucho La nota máxima es un 10 Y la mínima un 0 Y el número de horas Que puedo estar estudiando Va de un rango Desde 0 Hasta No el día antes del examen Vamos a suponer que estudio 3 horas al día Por poner un número Para una sola asignatura Ojo cuidado ¿Cuál es el dominio? El número de horas Que puedo estudiar al día Puedo estudiar de 0 a 3 horas ¿Y cuál es el recorrido? La nota que puedo sacar Puedo sacar de 0 a 10 Otra Esto es Pim, pam, pim, pam Dominio De la función Tiempo de una jornada ciclista Altura a la que llegan los ciclistas Pues si tengo Una que sale de la playa Y va subiendo Hasta Sierra Bermeja Y luego baja por detrás Y vuelve a la playa Vamos a suponer que tardan 6 horas El dominio es Las horas que están pedaleando De 0 a 6 Y el recorrido En este caso es la altura Parten en 0 metros de altura Desde la playa Y llegan a ¿Cuántos metros tiene la altura? Ni idea, ¿no? 600 metros Los dominios No tienen por qué ser cerrados siempre Puedo dibujar la función Número de personas Que hay en una fiesta Y Litros de agua Que les toca Nosotros es que somos muy Sanos Si hay una persona en la fiesta Y hay 100 litros de agua Se los tiene que beber Y se muere Si hay dos personas Les toca a cada una 50 litros Si hay cuatro personas 25 Si hay cinco personas 20 Si hay 100 personas Le toca a cada uno Un litro ¿Cómo es esta función? Para uno Vale 100 Para dos Vale 50 Para cuatro Vale 25 Para cinco Vale 20 Para cien Vale uno ¿Cuántas personas Pueden ir a la fiesta? Pueden ir Desde una Porque si no Si no hay personas No es una fiesta Hasta Vamos a suponer Que Infinitas personas Este es el dominio Y el recorrido es ¿Cuánto pueden beber? Pues pueden beber Desde 100 litros Sería el revés Desde Muy poquito Muy poquito Muy poquito Muy poquito Muy poquito Una gotita cada uno Hasta 100 litros Y va una persona Nada más ¿Qué? 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 ¿Qué?